Amanda Miguel nuevamente de luto pues ahora fallece su madre Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Tristes noticias para Amanda Miguel Pues a 8 meses de la partida de su esposo el cantante Diego Verdaguer ahora sufre la pérdida de su querida madre Fue a través de redes sociales donde Amanda dio a conocer la triste situación que está viviendo Ahí ella compartió una imagen al lado de su madre y confirmó que efectivamente esta había partido de este mundo Agradeciéndole todo el cariño que le dio toda su vida Al compartir esta imagen también compartió el siguiente mensaje que dice Descansa en paz mamita dorada gracias por tu amor infinito Ella también a través de sus historias en Instagram dio gracias a su madre Y le dijo gracias por todo mami ahora Diego te abraza Con estas bellas palabras la argentina nacionalizada mexicana Recordó a su esposo quien perdió la vida en febrero pasado Por el momento se desconoce las causas de la muerte de la madre de Amanda Miguel Quien tenía 86 años de edad Sin embargo un día antes había pedido oraciones para ella Actualmente la famosa realiza una gira De nombre Siempre te amaré Tour 2022 al lado de su hija Ana Victoria Evento que se lleva a cabo por varias ciudades de Estados Unidos Y dicha gira va en memoria de Diego Verdaguer Quien se presenta en un holograma en sus presentaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!